¿Qué tal? Estamos presentando la nota de la jornada de la fecha porque este fin de semana en Independiente se viene justamente un fin de semana muy muy agitado con muchos eventos, habrá tenis, habrá fútbol y también tendremos el día domingo hockey y para eso están acompañándome aquí Alejandro Golini, uno de los profes de la actividad y también Hernán Farías, miembro de la subcomisión, para dialogar un poquito de la actualidad de la disciplina en Independiente y lo que se nos viene el fin de semana con el evento del centenario del hockey justamente que se va a estar realizando este domingo 23 de septiembre. Bueno, antes que nada, bienvenidos y quería comenzar preguntándoles por la actualidad, por lo que tiene que ver con lo competitivo, porque ya estamos llegando a la etapa de liguilla, de la liga intersonal. Bueno, un poquito cómo evalúan el desempeño hasta el momento de las categorías, qué es lo que se le viene en el horizonte Independiente. Hola, bueno, primero buenas tardes. No, bueno, en el torneo de la intersonal estamos llegando al final de la primera fase, que es la que te clasifica a las liguillas y a los cuartos de final, sin final al final. Para hacerte un resumen, es un torneo que abarca casi toda la provincia de Santa Fe. Son cuatro zonas de dos de ocho y dos de siete, clasifican los cuatro primeros de cada zona y después se juntan y hacen cuatro zonas de cuatro, que se arma una liguilla, que juegan en cancha neutral a un partido único, sería tres partidos, y los dos primeros de cada zona pasan a cuartos de final, semifinal y final. Nosotros con las categorías sub-14, sub-17 y primera, con las tres categorías quedamos entre los cuatro primeros, por eso vamos a jugar la liguilla, con la primera quedamos en tercer puesto, la sub-14 falta jugar un partido, también está peleando el tercer puesto, y con la sub-17, si tenemos suerte, el domingo 30 jugamos un partido que tenemos pendiente, y si lo ganamos quedaríamos primera con esa categoría, y bueno. Pero lo importante es que se clasifique con las tres categorías, que por ahí siempre, por ahí no se clasificaba siempre con todas las categorías, y este año todas las categorías están clasificadas para jugar por el campeonato. ¿Hay algún objetivo que se hayan propuesto, aspiraciones en cuanto a lo competitivo, lo van viendo partido a partido? No, los objetivos son a corto plazo. El primer objetivo fue clasificar con la primera fase, ahora clasificamos, nuestro segundo objetivo va a ser clasificar en la liguilla, y bueno, es lo que pensamos, paso por paso diría, una entrenadora de fútbol reconocido. Y bueno, ese es el clasificar con la liguilla, estamos muy contentos, porque más que los resultados deportivos, de la masificación que hay este año, porque nosotros, una categoría histórica de independiente, que es la sub-14, que siempre hubo problemas con la cantidad de jugadoras, este año estamos alrededor de 15 y 6 jugadoras por domingo partido, y quiere decir que antes ni se formaban en años anteriores, y ahora vamos a los partidos con 4 o 5 suplentes o 6 suplentes, que el objetivo a esa edad es más la formación de una base, una masificación para que haya un número que se proyecte hacia primera. Igual que sub-17, 17 estamos trabajando con 14, 15 chicas de la edad, más algunas 3 o 4 que se suman, que se las toma por habilidad y por responsabilidad, que se las suba. Y en primera tenemos unas 15 y 6 jugadoras, y también se las premia a las jugadoras sub-17, que por ahí más se destacan o tienen más responsabilidad, a jugar en primera división, y se les da para el minuto, no que se las lleva para llevar, sino en casi todos los partidos entraron, para no decir en todos, por ahí la que no es menos se les da posibilidades de la suplente, porque juegan en sub-17 y no se la ponen, pero en todas las otras van jugando, y bueno, la idea siempre es ser competitivos, competitivos somos, tener chicas, chicas tenemos, y bueno, esa es la idea que tenemos los profes, la sub-comisión, el club, la sectoría de deporte, que bueno, esos son los objetivos. En primera siempre se piensa en campeonar, después del año casi maravilloso, que del otro año uno piensa que por ahí puede campeonar, sí, se puede campeonar, hay un equipo distinto, nosotros tenemos 4 o 5 jugadoras que no juegan más del otro año, que 4 eran titulares, y bueno, no juegan más, y bueno, entonces hubo un recambio, hubo un recambio, entonces como todos los recambios necesitan tiempo, y bueno, hay una base formada, pero bueno, muchas chicas estudiando afuera, y no es tan fácil acoplar el equipo. Bueno Hernán, justamente Gato mencionaba el muy buen año que habían tenido en 2017 con la participación en la Liga de la Asociación de Jockey del Litoral, ¿por qué este año se terminaron volcando para participar en la Liga Intersonal? ¿Qué es lo que estuvieron evaluando? Bueno, buenas tardes, gracias por este espacio de hockey, la verdad que fueron muchos los motivos por los cuales se analizó, demandó tiempo, generalmente uno mira primero los costos, los viajes, que complican mucho el trayecto, y bueno, entonces en base a eso entramos a analizar, y tuvimos distintas opciones para este año en distintas ligas, nos invitaron de todos lados, la verdad que el club estaba bien visto en todos lados, la participación en la HL fue espectacular, de todas las ligas recibimos las invitaciones para que participaran en esas distintas ligas, y bueno, nos decidimos por, creemos que fue la mejor, la verdad que una de las cosas que nos llamó la atención que eran muchos equipos, el formato que implementan esta liga, así que bueno, queríamos ver cómo estamos parados en esta liga, y realmente bueno, vamos bien encaminados, así que bueno, esperemos que el año se cierre de la mejor manera, Bueno, ahora sí metiéndonos un poquito en lo que tiene que ver con el domingo, vamos a estar hablando del evento del centenario, pero que va a estar inmerso también dentro de un encuentro de escuelitas que va a estar desarrollando la actividad, esas fechas para realizar los encuentros de escuelitas las dispone la asociación en donde el club participa, ¿cómo se organizan este tipo de encuentros? Sí, es una fecha que nos dio la asociación, la liga, no es que nosotros tuvimos que elegir esta porque queríamos, sino la liga nos dio el 23 de septiembre para hacer el encuentro, la asociación nuestra que está compuesta por 7 equipos, ahí siempre se elige a 5 equipos que una vez por medio va haciendo los encuentros de escuelitas, este año por ahí no nos iba a tocar a nosotros, nosotros insistimos, mandamos una carta como era el año centenario del club, que nos den una fecha, nos dieron el 23 de septiembre, dieron al lugar nuestro pedido y nos dieron el 23 de septiembre para hacer el encuentro, por eso no nos quedó otra que hacer esta fecha, aparte no nos desagradó porque en septiembre siempre es un mes ni hace frío ni calor, puede haber un día, los días son agradables, porque por eso nos tocaba en julio, agosto o mayo, hace más frío, por eso es más difícil, el mes de septiembre, eso no quiere decir que ese día puede llover o puede ser frío, hay menos posibilidades, bueno, y bueno, se le invitó a los clubes que son de las, que juegan en la zona con nosotros, que correspondería que vengan, y bueno, algunos clubes que hemos participado, confirmados, confirmados hasta ahora, tenemos alrededor de siete equipos, que son Almafuerte Inriville, Ñur y Cruz Salta, los dos clubes de Marcos Juárez, que sería el argentino, el CAM, estamos nosotros, falta confirmar, 9 de julio del Quito, Unión Casildense de Casilda, Ñur de Cañada de Gómez, POSE, que es un club que se invitó, que no iba a contestar el miércoles, y me parece que el argentino de Montemadís, que también se invitó, que nos tiene que confirmar, y Correlense, que ya nos confirmó, esos son los seis que nos confirmaron, y faltan seis más, confirmarnos, que bueno, que creemos que de esos, quedó tres más, entonces va a haber una, alrededor de, entre nueve y diez equipos, participando, que sería casi un récord, para la historia del hockey, que vengan diez clubes, un encuentro de escuelita, yo con los que hablo, después de la subcomisión esta, que es hace 15 años que está, y con alguien que hablé, nunca se logró, hacer un encuentro de escuelita, con diez clubes, que es mucho, espero que nos dé, la capacidad, física, y la capacidad, humana, para alojar, tantas, tantas delegaciones. ¿Qué categorías estarían participando, de este encuentro, y si se llegan a concretar, estas invitaciones, alrededor de cuántas chicas, estarían esperando? Estaríamos, sub ocho, diez, y sub doce, estamos, entre 15 y 20 jugadoras, por, por club, vamos a suponer, sean 15, a, a diez clubes, 150, 150 chicas, bueno, que es un número importante, muy, va a ser muy bueno, porque, todas las escuelitas, como vos, sabés, porque estás, por ahí, muy relacionado al deporte, tienen, el mayor acompañamiento, de padres que hay, por ahí, en la otra categoría grande, pues el padre acompaña, por ahí no, pero en la escuelita, viste, los padres siempre la acompañan, porque, por la, por la edad, y bueno, entonces estamos, pues si, nos venían en 150 jugadoras, y tendremos que esperar, casi igual, de número de, de padres, unos 100 padres, entonces va a ser una jornada, eh, con mucha cantidad, aparte, el evento del centenario, bueno, no sé si después lo va a explicar Hernán, tiene una invitación especial, para, que, que nos va a demandar también, que venga mucha gente del club, que también esperamos, como alrededor de, entre 50 personas, entonces, estamos hablando, si se da la jornada que queremos, va a ser una jornada, muy numerosa. Bueno, Hernán, justamente Gato, mencionaba, lo del acompañamiento, de los padres, de la familia, más allá de estos niveles, de escuelita, en donde quizá, la edad de las chicas, requiere, ¿no?, de ese acompañamiento, ¿cómo evaluás, el acompañamiento, por ejemplo, desde el periodo, 2017, a este 2018, ha cambiado, la convocatoria, en cuanto, a las participaciones, del equipo, en competición oficial, la gente se acerca más, a ver hockey? Sí, sí, la verdad que, ha hecho un cambio, notorio, creo que eso es parte, la mayor parte, la tienen los profes, que han hecho un trabajo, especial en eso, puntual, así que, estamos contentos, porque estamos, muy bien caminando, en ese aspecto, la verdad que, el acompañamiento, es fundamental, para las chicas, de la más chiquita, hasta la más grande, creo que, y creo que, en todo deporte, si está la familia, por detrás, es bueno, así que, trabajamos mucho en eso, y retiro, los profes, hicieron un muy buen trabajo, en eso, así que, creo que hay que, destacarlo. Bueno, y ya metiéndonos, en el evento, que seguramente, sea el punto cúlmine, de esta jornada, de domingo, la que estábamos hablando, un poco, qué es lo que preparó, la actividad, va a haber, algunos invitados especiales, va a haber, alguna sorpresa, qué es lo que se plantea, para ese domingo 23. Sí, la idea es, más que nada, revivir un poco el pasado, aquellas que han iniciado, en el hockey, que, que bueno, que retorne, por lo menos, el domingo, la invitación está, si fuiste parte, del hockey independiente, sumate, y bueno, con los recuerdos, emociones, anécdotas, sí, va a haber sorpresas, y creo que va a ser un día muy especial, muy agradable, así que, están todos invitados, todas las chicas que han participado, la gente que colaboró, todos, tenemos que sumarnos, y bueno, destacar esta actividad, que fue creciendo año a año, y que, que vale la pena, mantenerla, y por supuesto, mejorar la día a día. Bueno, alrededor de, de qué hora se estaría comenzando, el evento, a qué hora lo tienen pensado, y, además de la familia, que tiene que ver con el hockey, está, hecha la invitación, a nivel general, digamos, para toda la gente independiente, se pueda acercar, a presenciar, a ser parte de este evento. Sí, sí, por supuesto, están todos invitados, y vos la jornada arranca, a diez y media, Gato. Die y media, die y media, el horario, oficial, supuestamente, que es la idea de empezar, a esa hora, porque, va a haber un acto protocolar, entre las dos y media, a una de la tarde, entonces, hay que pensar horario, para poder meter partido, terminar los partidos, para que esté el acto protocolar, y si nos quedará algún partido, lo meteremos después, y después haremos, un partido con las jugadoras, que se acerquen, informal, así, para que se divierta, que la pasen bien. Que la idea, la idea de armar, tener un tercer tiempo, en la idea de juntarse, de tomar algo, sí. Un servicio de bufé, así que, este, va a estar bien montado, como para, para pasar una jornada, linda, de la mejor manera, así que, bueno, esperemos que nos acompañe el tiempo, que es fundamental, porque es todo al aire libre, así que, esperemos eso. Bueno, chicos, no sé si tienen algún detalle más, para sumar, que se nos esté escapando. No, yo quiero, destacar un poco, la subcomisión, que trabajó, está trabajando, trabajando a destajo, en la CT Deporte, que nos está dando una mano, también, para que el evento salga bien, que por ahí, yo soy el que estoy, soy la cara visible, pero, realmente, por ahí menos hace, porque, está Cane Donnelli, Carlina Baceli, y Rocío Mañano, que son las, tres que están llevando a cabo esto, en el sentido, repartiendo tarjetitas, armando todo, llamando gente, haciendo la, la logística, a partir de la subcomisión, y, bueno, tratando de que todo se haga perfecto, en todos los detalles, hablando con mantenimiento, esas, las tres profes están, 100% metidas en ello, y, yo por ahí soy la cara visible, y por ahí soy, ¿cómo puedo decir?, que coordino un poco, pero, las que están trabajando, en esto, son más ellas que yo, es la verdad, y la subcomisión, que, está mucho tiempo, dedicado a esto, dejando por ahí, su vida personal, y, y, dando lo más, más valioso que tiene, que es tiempo, y está dando su tiempo, en esto, porque, yo creo que ellos también son, la subcomisión que tiene el hockey, hace 15 años que está, y, el hockey en el club, ahora 18, que está, es como, es la historia del hockey, entonces, por ahí hasta, hasta un reconocimiento para ellos, tendría que serlo, por eso, estoy muy agradecido, y, no quería, dejar de nombrarlas, por eso, gracias, porque me diste el lugar, así lo, lo puedo decir. Muy bien, hecha entonces, la, presentación, la invitación, como decían los chicos acá, domingo 23 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, va a estar comenzando la jornada, que contará con el encuentro de escuelitas, organizado en el, Independiente Treti Club, en la cancha del Meteo, y que todos conocen, y, alrededor del mediodía, de las 12, se dará paso al evento del Centenario, en un fin de, que estará muy movido, dentro del espacio de Independiente.